En condiciones normales, los leones no suelen cazar jirafas adultas debido a su gran tamaño y su capacidad defensiva. Sin embargo, en situaciones excepcionales, como la escasez de presas o la debilidad de una jirafa, un león podría atacar y matar a una jirafa adulta. Las jirafas son animales muy altos y poderosos, lo que las convierte en presas difíciles para los leones. Además, las jirafas tienen patadas poderosas que pueden ser peligrosas para los depredadores. Normalmente, los leones prefieren cazar presas más pequeñas y más fáciles de abatir, como cebras o ñus. Sin embargo, se han documentado casos raros en los que los leones han atacado jirafas adultas. Estos casos generalmente involucran a leones en grupo que se aprovechan de jirafas jóvenes, enfermas o debilitadas. Los leones trabajan en equipo para derribar a la jirafa, principalmente atacándola en las patas y en el cuello. Una vez que la jirafa está en el suelo, los leones pueden devorarla.